Ana no se rinde, cree en mi, cree en nosotros y con razón, hemos dejado atrás miles de kilómetros de vías y por fin nos acercamos a Novosibirsk, una ciudad fantasma en cuyo frío corazón radiado. ¡Ah! ¿Quién lo diría? ¡Pero hemos llegado! ¡Novosibirsk! Espero que esta vez no nos copemos con una pata de psicólogos. Los puentes están intactos y la radiación está aumentando por momentos. Creo que esta vez no habrá tirados. Las casas también están intactas. ¿Sabes qué pasa con la radiación? Es ocho veces mayor que Moscú y sigue subiendo, coronel. Será mejor que no permanezcamos mucho tiempo fuera. ¿Estás listo, Artyom? Sígueme. Buena suerte, cuente con nosotros. Buena suerte, cuente con nosotros. Coronel, la situación es más compleja de lo que creíamos, pero tenemos poco tiempo, así que optaremos por el enfoque directo. ¡Repasemos el plan! ¡Jermak! Iremos con la Aurora hacia el sur, a la estación de mercancías de Silvilsk. La he marcado en su mapa. Suerte. 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 ¿Te vas a una misión para salvar a la Tion? Sí. ¿Puedes cuidar de ella hasta que Artyom y yo volvamos? Silvilsk. Por favor. Silvilsk. Ana es fuerte. Ana es fuerte. Os esperará. Por supuesto. Pero tenéis que volver. ¿Puedes cuidar de ella? Gracias, Katia. Adelante, Artyom. Su equipo, verde. Se gracias. Artyom, esto no es Moscú, donde puedes merodear por los alrededores tuerteneses. No sabemos qué monstruos viven aquí, así que elige gente. ¿Esta? Sí, Artyom. Esta es tu oportunidad. Nuestra última oportunidad de salvar. Hagamos que valga la pena. ¡Prepárate! Tú sigue vigilando mi entración en dentro de la carretera. Estoy segura de que no está desfijada. Buena suerte, caballeros. Somos su última esperanza. Todos estos vagones atascados aquí. Supongo que fue una evacuación. Intentemos llegar a la plaza que hay detrás de la estación. La boca de metro debería estar allí. Vale. No podemos abandonar la furgoneta. La necesitamos para volver. Bien. Vamos allá. Dime, ¿qué te parece el camino hacia tu sueño? ¿Desearías que no nos hubiéramos ido jamás? Bueno. Bueno. Olvida tus dudas por un instante, adiós. Podemos lograrlo. Creo que podemos salir por ahí. ¡Espera! Podemos perdurar. ¡Al死! ¡An's! ¡Cinco! ¡Cinco! Ah, hay muchos coches. El ejército bloqueó el tráfico. La ciudad fue golpeada en mitad de la aeropución. El ejército bloqueó el tráfico. 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 El ejército ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esqueletos por todas partes! ¡Llevan por lo menos 20 años aquí! ¡Sigamos y mantén los ojos abiertos! ¡Estos ya no pueden hacernos daño! ¡Pero los supervivientes sí! ¡Tenemos que llegar a la estación de la Plaza Lenin! ¡El instituto está a tiro de piedra de allí! ¡El metro no es muy profundo aquí! ¡Sí! Con esta radiación, la población local no pudo sobrevivir mucho tiempo. ¡Es un poco más seguro aquí abajo! ¡Aunque arriba nos hemos expuesto al triple de la radiación normal! ¡Los túneles! ¡Esto es igual que nuestro hogar! ¡Estamos en nuestro elemento! ¡Esto ¡Estás bien! Buenas tardes. 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 ¡Vamos! 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 ¡Dame impulso, por favor! A ver si te gusta esto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Tienes la boca de metro? ¡Muévenla! ¡Usen un sabot! ¡No queremos metralla aquí! ¡Entendido! ¡Genial! ¡Partillero! ¡Boca de metro! ¡A las 11 puntos! ¡Savos! ¡Objetivo capturado! ¡Savos listo! ¡Dispare! ¡Mierda! ¡Vin del camino, muchachos! ¡Gracias! ¡Apenas se han recibido, coronel! ¡Hay muchísimas interferencias! ¡Cambio! ¡Acaso es una visión! ¡Lo se hace! ¡No lo han recibido, coronel! ¡No lo han recibido, coronel! ¡No lo han recibido, coronel! ¡Prepítelo! ¡Campio! ¡Corto! ¡No lo he recibido! ¡Prepítelo! ¡Campio! ¡Acción! ¡Agrate! ¡Añadme! 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 ¡En el mapa hay que se dividiría al instituto! ¡Si quieres quedarse aquí, contacto conmigo, pero... ¡Añadme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te duermas, soldado. No te duermas. Te he encontrado. No sé cómo. Quédate contigo, Artyom. ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Estás vivo! ¡Vivo! Pensé que volvía a quedarme solo. ¡Arriba! ¡Deprisa! Está dormido. Cuando están así, es mejor dejarlos en paz. A partir de ahora es todo recto. Intentó enseñarme a conducir, pero... se marchó. ¿Sabes cómo se ir? ¡Hurra! ¡En marcha! Tiene el mapa. Ha dicho que mi padre era un auténtico héroe que nos salvó. A la vuelta nos asaltaron los mutantes, pero les disparó. ¡Pam! ¡Justo entre los ojos! Entonces, llegamos al río. Había gusanos y aguas profundas, así que me llevó sobre los hombros. ¡Vaya! ¡Cuántos coches! ¡Ves la luna! ¡Qué bonita! ¡Qué de cosas nuevas! ¡Qué de cosas nuevas! ¡Gracias! ¡Vivadones! ¡Todo está bloqueado! Eh, despierta. Por favor, no te duermas. 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 No te duermas.